Bienvenidas a mi canal, hoy les traigo una receta riquísima, saludable y mírense que es así, así de fácil, de seguro que te va a gustar y hoy te voy a enseñar a hacer esta receta con berenjena y con papas que yo adoro las papas para esta receta vas a necesitar las siguientes masalas o condimentos necesitas palillo, necesitas ají rojo, paprika, culantro en polvo un comino entero y ya estamos listos para esta receta he usado 3 papas grandes y 3 berenjenas lo primero tenemos que poner 5 a 6 cucharadas de aceite, puede ser aceite de oliva en una olla que no se pegue voy a dejar que caliente y es el momento de añadir comino entero voy a poner una cucharada, esperar hasta que éstas revienten una vez que mis cominos ya habían reventado es momento de poner mis papas y mi berenjena picados en cuadrillo y mover y mover y mover para que se combine muy bien voy a tapar mi sartén u olla, en este caso yo tengo una sartén que no viene con tapa pero eso lo voy a poner una tapa de aluminio voy a dejarlo así por al menos unos 7 a 10 minutos es hora de poner todas nuestras masalas una cucharada de sal una cucharada de ají rojo o paprika una cucharada de culantro en polvo una cucharada de cúrcuma o palillo y ahora vamos a combinar las masalas muy bien con nuestras berenjenas y las papas vamos a agregar media taza de agua para que así nuestros vegetales se cocinen mucho más rápido vamos a volver a tapar y dejarlo así por 7 minutos y vamos a revisar que las papas ya estén cocidas por último solo tenemos que agregar culantro bien picado fresco y ya está apagamos el fuego y es momento de servirlo mmm tan listo es así de fácil así de nutritivo y lo puedes acompañar con arroz o chapati si te gustó dame un me gusta suscríbete al canal comparte y búscame en facebook como maya indian but nos vemos chao